bienvenidos a un nuevo vídeo y si fabio agostini sí que se ha hecho una fama de picaflor al estar con varias chicas de la farándula con quien se le está vinculando más últimamente es con la bailarina profesional gabriela herrera se repite la historia la historia se repite pues ambos trabajando en el mismo programa de esto es guerra han hecho una amistad y quien sabe cada vez más se tengan mucha más confianza fabio agostini es muy activo en redes sociales y recientemente en un vídeo en su cuenta de tiktok vemos cómo sale de su auto y va decidido a morder a gabriela si hay o no más que una amistad por parte de fabio agostini sin duda lo sabremos con el tiempo y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip